muy buenas gente bienvenidos a gran premio de japón a gran premio de motegui y como no ya predije al final del vídeo anterior en japón iba a llover y efectivamente ha llovido se ha caído los libres es una lluvia ligera en la que se me ha dado bastante mal la verdad clasificación 18 avos muy atrás muy atrás un warm up en el que con una lluvia del horror me he puesto primero en el warm up bueno y la carrera en teoría es con una lluvia muy intensa y vamos a ver cómo acaba la cosa salimos muy atrás después de la cagada gran premio de philip island donde nos tiraron y que coño de oportuna que es la gata que justo cuando va a empezar la salida de la carrera me viene a mordisquear el codo porque tiene frío que está el aire acondicionado puesto madre mía la que se acaban de dar por ahí y yo me voy a hacer un recto caída venga levántate coge la moto y tira joder que no hacemos más que caernos últimamente pero bueno es una caída de esas tontillas por llamar de alguna manera vamos a a centrarnos vamos a intentar tirar a ver hasta dónde podemos llegar cuántos puestos podemos remontar si es que podemos remontar alguno y acabamos la carrera la carrera es muy larga es un circuito motel y la vuelta rápida está en unos 50 50 y pico son casi dos minutos por vuelta o sea en teoría tendríamos que tener tiempo de recuperar unas cuantas posiciones el problema no es llegar a esta gente el problema va a ser pasarlos pues me meto por donde no es Me he metido por donde no es Y ahora sí que la he liado Ahora sí que la he liado Porque madre mía, de verdad, qué asco Me doy a mí mismo He ido pasadísimo Castañazo Al suelo Atropellado, atropellado Por todos lados Y así son las cosas, señores Va a ser una mierda de vídeo Lo sé, lo sé Va a ser una mierda de vídeo Entonces lo que vamos a hacer Va a ser ir Del tirón Se nos ha ido a tomar por culo El campeonato en estas últimas carreras Lo hemos hecho más que el tonto Bueno, el campeonato se nos había ido a tomar por culo Hace tiempo, ¿no? Pero bueno A ver si acaba ya este suplicio De campeonato, por Dios Que me tiene con la mierda De la lluvia me tienen frito, de verdad Les ha gustado a esta gente Del MotoGP, la que hematología Mojada Porque macho Cuando no llueve Me caigo, me tiran Madre mía Qué vergüenza Qué vergüenza Vamos a besar un poquito más Vamos a avanzar Esta gente, claro, estarán mosqueados Me parece muy bien Me importa una mierda Si te digo la verdad Ah, sale aquí Que esto es más lento Qué juego más lento Para según qué cosas Calendario Llegamos al último Gran premio Gran premio de Valencia En el que, bueno, pues Visto lo visto Visto lo visto Os voy a traer un poquito De entrenamientos O algo de Valencia Porque Claro, es que Este vídeo Después del chasco De De Motegui Y llevamos Seis minutos de vídeo Seis minutos de vídeo En el que realmente Han sido Dos minutos de carrera Si ha llegado Entonces Vamos a ver Qué nos pide El representante Próxima carrera Objetivo para la carrera Nos pide una quinta posición Sigue Krumenacker Me parece muy bien Vamos por aquí Como siempre Todo igual Vamos a iniciar carrera A ver si puedo saltar rápido Esas cuatro cosas Si no me saltan Los derechos Del copyright En el último vídeo Porque Voy a hacer Este vídeo Del tirón Voy a hacer Un poco de Libres Un poco De Clasificación Igual más Papi carrera No sé si lo voy a hacer Todo ahora Del tirón Y hacer Un último vídeo Ya Largo 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 Pasa esto Que si no me saltarán Esperemos que no Yo en Valencia Este fin de semana Porque entonces Ya sí que Me retiro De jugar Al MotoGP Porque es una vergüenza Esto Aparente a este fin de semana Tiene que hacer Un sol Que te cagas A ver si carga Ya de una vez Yo lo único que puedo hacer Es pedir disculpas Por la La gran cagada Del Del circuito de Motegui Y bueno Vamos a Hacer Un poquito De entrenamientos Libres Vamos a salir A pista Vamos a dar Unas vueltas Aquí en el circuito De Ricardo Tormo Para ver Que tiempo Podemos hacer Y si la moto Va fina o no Para ir aquí En el circuito Luego ya Pasaremos Directamente A clasificación Aquí va El pesado Del Simeón Madre mía Pero bueno Que son Entrenamientos Libres Tío De verdad Como va La máquina A ver Como están De velocidad Ojo Ojo vamos a tirar un poquito más ahora en esta siguiente vuelta ya no lo tomamos más en serio a exprimir la moto a ver hasta que ritmo podemos llegar el evento parece que de velocidad punta vamos bien un poquito pasado voy a entrar menos fuerte ahí ahí se me va joder ahí me pasa de frenada voy a entrar voy a entrar me he equivocado ahí yo creo que lo que es de velocidad de marcha en la moto está bien vamos a tirar un poquito 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 he perdido tiempo ahí aquí me lo como aquí yo creo que en este circuito de Ricardo Torno de Valencia tengo posibilidades de hacer un buen papel si no la liamos ya me han tirado el tiempo a tomar por culo macho nada está dando buena vuelta una pasapos que coño al final me tiraréis aunque incluso los entrenamientos libres porque la máquina no tiene piedad a ver si me dejan tranquilo que no me gusta que se me pongan la rueda ojo 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 macho pabila tío que te vas por allá a tomar por saco vamos a ir a hacer alguna cosilla de reglajes no me acaban de convencer como va la moto tengo algunos problemas de agarre cuando freno vamos a hablar con nuestro técnico de pista quizá también me va un poquito mal es muy lenta a la hora de cambiar de dirección vamos a seguir a pista a ver después de un par de retoques en la moto a ver si somos capaces de mejorar nuestro tiempo estamos doceavos son los libres no hay mucho problema pero es para arreglar al menos la moto para tener un buen ritmo caballita eh para salir de boxers no está mal anda a pasar pasar tiros, tirad, tirad, tirad si a mi esta vuelta me da igual pero mira a ver si por casualidad le pasa por aquí el Paul Espargaró o el Redding me parece el Tito Rabat ah no, es Simón uy que me voy ahora tiramos vamos esta vuelta con todo lo que tenemos a ver el Tito Rabat me parece el Tito Rabat me perdió tiempo Uy que me voy para adentro y ahora me dejan solo un poco, me dejan pista libre por delante que mal he hecho esa curva por dios a ver si puedo seguir tirando quizá tenga que poner unas marchas más largas y ahora me voy para adentro mirá el cabrón de Zarco, el que me va a tirar en Phillip Island pasa pasa, mira como va el pasado parece que los cambios que hemos hecho en la moto han ido bien sobre todo en ese último sector esos últimos sectores han sido muy buenos claro, hay una cosa de las que me falta, de las que me quejo ya del MotoGP, es que no tienes la telemetría ahora te vas al box y no tienes telemetría en la cual puedas observar parecerá una chorrada pero el que juega por ejemplo al Fórmula 1 esa telemetría es saber dónde estás yendo peor, dónde estás yendo mejor contentos, contentos de momento a falta de que acaben a falta de 24 minutos de que acaben los libres tenemos la pole en los libres la clasificación es otra historia pero bueno ya sabemos que al menos de momento vamos a avanzar un poquito de tiempo de momento ya sabemos que tenemos un buen ritmo porque llevamos unos 20 minutos de libres y en esos 20 minutos de libres es es carrera, es carrera han tenido tiempo de hacer ya tiempos buenos esta gente, vamos a ver vamos a ir avanzando a tiempo rápido como veis arriba a la derecha el tiempo avanza rápido y está claro que de momento se acabó en los libres y hemos marcado los mejores tiempos en los libres vamos a avanzar rapidito todo esto porque ya nos estamos yendo a los 23 minutos de vídeo madre mía voy a hacer la clasificación fugaz y no voy a hacer warm up voy a hacer la clasificación voy a hacer la clasificación voy a hacer la clasificación me saltaré el warm up sé que perderé puntos al saltarme el warm up pero es para hacer rápido este vídeo voy a hacer la carrera ya en este vídeo y ya hago un vídeo largo el último vídeo pues de 40 minutos un poco más o menos yo no sé hasta cuánto se irá pero así ya acabo la segunda temporada de moto gp vamos a salir a la clasificación y vamos a salir rapidito no vamos a perder el tiempo en salir de boxes dar toda la primera vuelta qué manía tengo que cambiarme las cámaras salimos ya directamente que nos saquen a pista vamos a ir a saco uy que me voy voy a calentar en este trozo el neumático empezamos a tirar con muchísimas ganas para intentar hacer la pole en el circuito de Ricardo Torno y llevarnos al menos la pole me tendría que haber quedado con el tiempo que he hecho en los libres para tener una idea de qué tiempo necesito batir ahora son 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 No hablo mucho porque estoy tirando Con todo lo que puedo Para ver si consigo hacerme con la pole Es un punto a mi favor para la salida de la carrera Voy a seguir con otra vuelta A ver si por casualidad me bato mi propio tiempo Ahora en esta segunda vuelta Voy a seguir con otra vuelta Mamia Mamia Como me lo he sorteado ahí Me habían quitado la pole y la he vuelto a retomar en 1.31.466 Y lo que vamos a hacer es volver rapidito a boxes Sin dar toda la vuelta como antes contra la tontería Porque si no nos va el tiempo No quiero que se vaya el tiempo demasiado Y bueno vamos a ir pasando el tiempo rapidito A ver que pasa A ver si nos quitan la pole No nos la quitan Se va acabando Se va acabando 25-20 Quedan 20 minutos 10 minutos Nadie mejora 4 minutos Nadie mejora lo suficiente Como para quitarnos la pole Y nos hacemos con la pole en el circuito de Ricardo Turmosi señor Bien 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 Eso es un punto más positivo a nosotros Si ha terminado Lo sé Lo sé Que ha terminado así Yo creo que este juego está hueleado Cuando tú ganas una carrera en realista Y quedas primero No te dan puntos Pero si quedas cuarto Tercero Entonces te dan puntos Es absurdo Es que como lo has ganado No eres Venga ya Hombre Basura de juego Yo ahora lo que necesito es Pasarme el warm up Quiero ir a la carrera Voy a saltar el warm up chicos Porque así lo que hago es Hacer la carrera ya Tenéis el vídeo después del desastre Del circuito de Motegui Pues ya tenéis el vídeo aquí De la carrera del De MotoGP Del circuito de Valencia Y lo que sería Ya la final de temporada Lo titularé Destrozando una Final de temporada Si Quiero pasarme el warm up Y irme directo a la carrera Ya tenemos los últimos tiempos Del warm up Que si Que si Pesado Que pesados que son Con los Las Vídeos Esto de descarga Tiene que salirte el pavo Hablando Bienvenidos Al gran premio De bienvenidos Al gran premio De bienvenidos Si llevo ya Los libres Ya hace un rato Que estoy aquí No hace falta Me de bienvenido Cada vez que entro Pesado Pesado Vamos 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 Es que se carga Para soltarte un vídeo Para luego tener que volver A cargar Calle Y sin más dilación Voy a salir a pista Que es lo que Lo que os interesa Vamos Y bueno Y a mí Que lo que quiero Es la carrera Ya O sea No sé por qué Pero me da Que me van a pegar Un viaje De los buenos Y se me cambian Las cámaras Y ya empezamos Con el viaje O sea Escorre y no se conforma Con llevarse el campeonato Que hoy tiene que ir Chafándote Y echándote fuera Madre mía Que miedo tengo Fuf 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 Esta vez me ha dejado pasar Zarco, no me ha tirado, menos mal. Y es que me dan un miedo cada vez que los veo venir por detrás. Qué extraño me ha hecho ahí la moto más raro, por dios. Uy, será cabrón. Uff, lo siento Paul, de verdad que no soy intencionado, me he cagado yo y todo. De verdad, no entiendo por qué haces, si la trazada que yo hago es mejor. Uff. Madre mía, me van a acabar tirando, lo veo venir. Uff. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Me tengo que echar para aquí fuera porque sé que ahora me ha fallado ya vaí coño Toma, 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 toma y yo aquí me voy, me voy, me voy, me voy ahora os voy a meter tiempo entre yo y vos venga, hasta luego vamos a meter Eterno. Se me ha escurrido el dedo de la marcha Que me voy Joder Joder A ver David por dios Céntrate Nos quedan dos vueltas Tengo que administrar los neumáticos en estas dos vueltas que me quedan Creo que no es que me esté centrando sino simplemente que los neumáticos empiezan a estar un poco dolorios No es que me quedan dos vueltas Estamos tirando muy bien ahora Con seguridad Sin apurar mucho pero yendo rápidos Tengo que tener cuidado con los pianos Bueno pues cuando la lluvia no aparece y cuando no les da por tirarnos Si no pasa nada Extraño acabaremos la carrera Porque me estoy dando cuenta No me había fijado pero que de los 29 que hay de pilotos de moto 2 Veo muy pocos puntitos grises en el minimapa Efectivamente 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 ya decía yo que iba a pasar algo extraño Si os fijáis Hay 1, 2, 3, 4 Acaban 4 la carrera o que Se me ha roto la caja de cambios Y encima se ha quedado Fijaros que se ha quedado aquí pillado esto Es tremendo Vaya bugueada del juego Vaya manera de acabar una temporada Por el amor de Dios O sea es tremendo Es que no va a acabar ninguno No va a acabar ninguno Si os fijáis en los puntitos grises Del minimapa Queda 1, 2 El 1 El primero el azul ya se ha quedado petao Y ahora falta otro Fijaros que ahora es líder Y ha petao Ha petao No ha acabado nadie la carrera No ha acabado nadie la carrera Que bugueada más grande Que bugueada más grande Por favor No ha acabado nadie Claro he sido el último en salir He sido el último en salir De todo se queda primero Vaya Pedazo de bug Vaya pedazo de fallo Por favor Acabéis de presenciar Todos El gran Pedazo de fallo Enorme Garrafal Que han metido los de MotoGP Hemos petao todos No ha acabado nadie la carrera Con esta retransmisión en directo Concluye la temporada Del Es increíble Absurdo 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 Vale encima no te quedes ahora colgado Enseñando los puntitos Y eso me importa ya una mierda Bueno ha sido un quinta posición en nuestra primera temporada completa en una categoría Después de lo que hemos visto y de lo que ha pasado Yo ya Pues bueno Es triste Es penoso ver como acaba un gran premio así Al menos hemos quedado primeros Increíble Menos mal que nada por quedarme a mirar como se iban los puntitos para afuera Si me llego a salir a Mira Al menos me esperaba hasta que se ha ido el último Y supuestamente hemos acabado la carrera primeros Absurdo Es increíble Gran posición Excelente resultado Y si hemos llegado al fin de la temporada Pues bueno Vamos a ver lo que nos interesa Se acaba la temporada ya Se ha acabado Ha sido un vídeo largo Duro Con un final Increíble Iróspito Sorprendente Y bueno Vamos a ver que el calendario nos depara para la siguiente temporada Ir a la próxima temporada Y vamos a ver las ofertas que nos dan Para la siguiente temporada Nos ofrecen equipo Nos ofrecen equipo NGM Mobile Forward Racing Con Colleen Edwards Y Claudio Corti Una CTR Kawasaki Es una CTR Paul Bird Motorsport Paul Bird Motorsport Otra CTR Go and Fun Los de la CTR El Transtant Ta 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 Bueno Entonces Pues Yo creo que la cosa está clara No me voy a quedar en Moto2 Y me voy a subir directamente No me voy a pasar otro año peleándome con toda esta chuma en Moto2 Porque lo acabamos de hacer Una temporada entera en Moto2 No me voy a ir a Moto3 Es como es lógico Y las únicas ofertas Son Con la CRT Del Go and Fun Con estos Que son peores todavía O con esta Con la CTR de Kawasaki Pues Voy a coger la CTR de Kawasaki Y no nos queda otra O sea que chicos Ya sabéis lo que toca Para la próxima temporada Esto me lo paso por el forro Y bueno Para la próxima temporada Tenemos MotoGP En CRT En un equipo CRT Pero bueno Yo creo que no es un equipo malo Es un equipo Yo creo que Que podremos Que podremos hacer algo A ver que nos pide el representante del equipo Bueno nos da la buena bienida Nos piden un veintiago posición Veintidós y ava A ver interés del equipo A quien podemos retar Nada De momento Nos da igual Con quien nos emparejen Y bueno chicos Nuestro siguiente Gran premio Será el circuito De los SAIL En la categoría de MotoGP En el equipo NGM Mobile Y bueno Espero que aunque haya sido un vídeo De una hora Un poquito largo No os haya decepcionado mucho Habéis visto Que yo estaba ganando En Valencia Nos íbamos a encaramar en el podio Y se nos ha ido todo A tomar por saco Por un bug del juego Y bueno Esto es lo que hay Subimos de categoría A una CRT Pero bueno Es lo que Es lo que teníamos ganas También ya De subir a MotoGP Espero que os haya gustado Este último episodio Extra largo De De la temporada Y Nos vemos La próxima temporada En MotoGP Hasta la próxima Chicos Subimos de categoría Subimos de categoría